PEDAP es un documental que muestra las causas y el impacto de la obesidad infantil en los Estados Unidos. Una auténtica alarma social que sufren aproximadamente un tercio de los niños estadounidenses. Este documental, dirigido por Stephanie Sochtig, evalúa la responsabilidad de la industria alimentaria, los efectos que causa la obesidad en la salud de los jóvenes, como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Hace poco se publicaron unas estadísticas que mostraban algo impresionante, que esta sería la primera generación de niños con una esperanza de vida más corta que sus padres. Esto es indignante, queríamos respuestas y creo que las hemos encontrado. Este documental sigue la vida diaria de un grupo de niños a lo largo de dos años. Vemos que comen y cómo hacen ejercicio para estar más sanos. La productora del filme nos explica cómo revela la relación entre la industria alimentaria y el gobierno. Ha habido una alianza insana entre la industria alimentaria y el gobierno. Este es el punto clave, como queda demostrado en PEDAP. Creo que cada vez que el gobierno trata de cambiar las cosas, al final el todopoderoso dólar consigue cambiar la idea de las autoridades. Esto es el resultado de un mercado poco saludable e incluso peor. Creo que la gente ha sido engañada en cuanto a lo que es sano y lo que no lo es. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es uno de los mayores desafíos a los que se tiene que enfrentar la sanidad pública en el siglo XXI. Su presencia se ha triplicado en muchos países desde los 80 a nivel mundial. El número de personas afectadas sigue aumentando a un ritmo alarmante. FEDAP ya se ha podido ver en Estados Unidos. De momento no hay ninguna fecha de estreno prevista en Europa. No hay ninguna fecha de estreno que nunca escucharán en sus vidas. Ronald McDonald nunca vende a los niños. Se informa y inspira a través de la magia y divertida. Si una nación extrema hiciera eso a nuestras hijas, nos defendíamos nuestras familias.